Buenos días, hoy en Alfajor aprenderemos a utilizar la placa ESP32CAM e intentaremos realizar este pequeño robot explorador con cámara Esta placa tiene 16 pines Para facilitar su manejo usaremos un par de adaptadores hembra a hembra Ahora debemos preparar la placa para flayearla usando arduino En mi caso usaré un arduino nano Estas son las conexiones necesarias Conectamos ground A y O0 En el arduino conectamos ground A, reset, para ponerlo en modo flayeador Conectamos 5 voltios del ESP a 5 voltios del arduino Ground A ground Rx0, A, U0R Tx1, A, U0T Ahora debemos preparar el IDE de arduino Vamos a preferencias y en gestor de url Agregan la url que les dejo en la descripción Y le dan ok Ahora van herramientas, placa, y seleccionan ESP32W, rover module En partillo gen, seleccionan, hue, at, 3 megabyte, no, ota Y en programador, seleccionan arduino ISP Ahora van a mi cuenta de github Les dejo el enlace en la descripción Y se descargan el código Abren el, .ino Aquí deben cambiar, SSIP Con el nombre de la red que deseen Y el password que quieran Como pueden ver Inicializamos la placa en modo soft access point Es decir Que nos conectaremos a la red wifi Y que nos proveerá la placa Y no, la de nuestra casa Con esto No dependeremos del router Y podremos probarlo en el exterior Accediendo a esta dirección Pero si desean convertirlo en un web server Es decir Que la placa se conecte al router Y luego nosotros accedamos a ella a través del router Deben cambiar esta sección del código Por esta Y cambiar el SSIP Por el nombre de la red de nuestra casa Y el password de la misma Ahora si Lo suben a la placa Veamos el circuito Yo he utilizado baterías recargables 18650 Que extraje de laptops rotas También usaré la antena wifi De la misma laptop La cual viene con el adaptador necesario para conectarlo a la placa Como pueden ver En el reverso de la placa Se encuentra la salida de la antena Pero también tiene una antena impresa Deben cambiar esta resistencia de lugar Y ponerla así Con esto lograremos un alcance mucho mayor Usaremos un integrado L2-9-3D Para manejar los motores Yo he usado estos motores Pero ustedes pueden usar otros Un servo motor Tower Pro 9G Un 7805 Para los 5 voltios de la placa El integrado y el servo En mi caso he usado plástico de botellas El cual es muy durable y resistente Para ver más acerca de este tema Pueden ver el siguiente video Este es el proceso de ensamble Conectamos los adaptadores hembra a hembra Los cables de alimentación La salida a los motores y al servo La antena El protector de la cámara El servo moverá la cámara de arriba a abajo Las baterías Los motores Los bujes de las ruedas delanteras Las ruedas Los soportes de las bandas Y las bandas Este es el resultado Ahora, desde un celular Vamos a Wi-Fi Esperamos a que nos aparezca el nombre de la red de la placa En este caso ESP32CAM Nos pedirá la contraseña Y nos conectamos En el navegador Ingresamos 192.168.4.1 Y nos aparecerá la siguiente página Al tocar en Start Stream Veremos el tiempo real la cámara Y ya podremos controlar nuestro robot explorador ¡Suscríbete! 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 Los dejo con algunas imágenes obtenidas ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Bueno espero les sea de utilidad, si les ha gustado denle like y suscribanse para estar al tanto de nuevo contenido, muchas gracias por ver alfajor. Hasta pronto. Gracias por ver el video.